El gigante de la tecnología no quiere quedar afuera de una tendencia que parece estar en alza. Hablamos de los smartphones con pantalla plegable, que ya son una realidad. Luego de varios años de especulaciones, Samsung mostró lo que será su nuevo dispositivo con Infinity Flex Display. Google no se quiere quedar afuera y también anunció que Android va a tener funciones especiales para los teléfonos con pantallas que se doblen. Todos se anotan en esta nueva función. Ya hay diseñadores desarrollando sus modelos. Esta es la nueva tendencia que se viene en el 2019. Ahora el teléfono se cierra. A partir del 12 de noviembre del 2018, las copias de seguridad de WhatsApp ya no contarán con la cuota de almacenamiento de Google Drive. Según esto, lo informó la plataforma a través de un comunicado. Además, las copias que no han sido guardadas en la fecha o en el plazo disponible van a ser borradas. ¿Cómo tenés que hacer para no perder esa información? Te lo explicamos ahora. Tenés que ingresar a WhatsApp, presionar el menú Configuración, tocá el menú Ajustes, Chat y Copia de Seguridad. De esta manera, todos tus archivos van a estar bien resguardados. Una agencia china contrató su primer robot virtual para leer noticias. El primer presentador virtual de noticias ya es una realidad. Hablamos de la agencia china Sinua, que ha incorporado a su pantalla un conductor de noticiero. A pesar de tener una apariencia humana, ha sido desarrollado completamente a partir de la inteligencia artificial y el emprendizaje automático. Es el nuevo fichaje digital de la agencia de noticias, una de las más importantes del mundo. Ya tiene un robot como figura principal para leer sus noticias. Pestanea, tiene gestos humanos y mucha memoria para decir las noticias mirando a la cámara. No necesita teleprompter. Así que, para cuidar mi trabajo, voy a tener que empezar a simular ser un robot. Hasta mañana.